¡Suscríbete al canal! Forzado el cabezazo de Guerrero, no tuvo fuerza. Y va Leguizamón, sigue Leguizamón, Leguizamón para general, caballero, giró del otro lado, escapó, se metió, está en el área, le pegó. Enorme jugada de Leguizamón, el remate le salió alto, se lamenta Leguizamón porque lo previo es para esto, es para el aplauso. Sí, ahí está su propio técnico aplaudiendo de pie lo que hizo el número 16, Osmar Leguizamón, en el minuto casi 39 ya. Aquí, limpió el camino, después saca este remate, hay mucha velocidad, se frena y ese freno es el que desacomoda toda la defensa de Cerro Porteño allí. Y aplaudió Aldo Boadilla, esta gran acción de Osmar Leguizamón. Ataca Ortigosa, Ortigosa tocó por el medio, solo para el gol a Ortigosa, el remate fuera. Rodrigo Rojas llegó y le pegó de aire casi molestándose con Mesa Coli, la más clara que tuvo Cerro Porteño en esta primera etapa. La armó muy bien José Ortigosa. Una pelota que le queda a Ortigosa al medio y después entre Mesa Coli y Rodrigo Rojas es el último que llega allí para tocar. Venían acompañando el 21 y el 8, el 8 es finalmente Rodrigo en la más clara para Cerro en todo el primer tiempo. Rojas aquí, le faltó un poco más de dirección a esa pelota. Rojas abriendo para Bonete, sigue Bonete, se mete hasta el fondo. Bonete ganó, va a meter el centro, espera Cecilio, espera Pereira. Cabino para Palito, cabeceó, el arquero la sacó, va Bonete. Cuando Bonete participa a la jugada ya no vale, venía de la posición adelantada. Llegó Cerro Porteño, logró salvar Rubén Escobar. Sí, porque también venía cerrando allí José Ortigosa, atento, despierto, se lanzaba. Y me parece que eso termina complicando también a Rubén Escobar. Cabezazo de Pereira, hasta allí todo bien, todo correcto, habilitado también Ortigosa. Pero volvía en esta, Carlos Bonete desde muy atrás, le sancionaron el offside, pero aquí llegó Cerro otra vez. Que en los últimos 10 minutos de partido, mostró su mejor cara ofensiva. La pelota para Colmán, Colmán intenta, le dio a Ortigosa, recibió, giró, Ortigosa, Ortigosa tiró. Escobar tapó, Escobar el arquero, quitó con una pierna, le queda Ortig, Escobar de nuevo. El arquero salvó a General Caballero. En dos tiempos, se había que romper líneas, lo decía Rubén, aquí Ortigosa aguanta muy bien esa pelota. Pase de Colmán, metido a profundidad y aguanta muy bien. Cuando acomoda, ya acomoda como para el perfil a Ortigosa, después saca. Y en la segunda también se queda, en este caso, Rubén Escobar, aquí ha llegado muy bien Cerro. Va Leguizamón, enganchó Leguizamón, ganó el fondo, salió Anthony, manoteó el remate de Araujo. Tapó Anthony, insiste que en el Caballero Guerrero gira, no le pude pegar. Esta es la reiteración de un lateral también, le generan una jugada de peligro. Buen movimiento de Leguizamón allí, limpia el camino. Bueno, toca y después aparecía este remate de Araujo, en segunda instancia, donde también respondió bien Anthony Silva. Doble tapada de Anthony. Gómez por bajo, Gómez para Ortig, para Rojas. El remate se pierde afuera. Rodrigo Rojas tenía el gol para Cerro Porteño, el remate salió ancho. Alcanza a Dilson Ruiz, juega bien Guerrero, por derecho Almedo, como cruza, cruzó muy bien Leguizamón. ¡Gol! ¡Bravo, Alíso! ¡Bravo, mate! ¡Ambos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de General Caballero, Osmar Leguizamón! Con velocidad y precisión, General Caballero golpea. ¡Qué buena pelota metida sobre el costado derecho para Aldo Olmedo, general de contragolpe. Hirió profundo a Cerro Porteño. ¡Qué buena la subida por lado derecho de Aldo Olmedo, Guerrero dio el pase! Vino el centro y cerró Osmar Leguizamón de cabeza. ¡Esa extraordinaria definición, velocidad y precisión combinó General Caballero! Leguizamón la mandó adentro. General le está ganando a Cerro Porteño, 1 a 0. Guerrero viene, atropella, gana Ruiz, tira por bajo. ¡Franco! ¡Antoni! ¡Antoni la quitó al córner! ¡Qué buen remate de Richard Franco desde fuera! Nadie para cerrar, nadie para salir a interceptar, apretarlo un poco a Richard Franco. Recibió con tiempo de espacio, cuando iba a Mesa Coli a apretarlo, ya era tarde, ya salió el disparo. Aquí Antoni Silva la debió al córner, otra situación más de peligro para el general. Va Cecilio, zigzagheante, tocó la pelota para Rojas y le va a pegar y le pegó Rojas. ¡El argero! Y Escobar sacó con la mano el remate. Encima del travesaño el tiro de Cecilio Domínguez. Gran atajada de Escobar para impedirle el gol a Rojas. Rojas que de vuelta saca y muestra que tiene una zurda realmente muy, muy potente. Aquí está el remate. Vamos a ver, ya había entrado de la misma manera y perfilándose y jugando por ese mismo sector contra Fénix de Uruguay. Había sido muy importante y del rebote Cecilio no puede allí acomodarla, empalmarla muy bien, patea y muy fuerte esa pelota. Encima se desvía, por eso complicaba aún más a Escobar, sí, como para pegarle el grito allí. Para Rodrigo Rojas, se acomoda Rodrigo Rojas, buscó el perfil derecho, sigue Rodrigo Rojas. Toca para Cecilio, para Rodrigo, para Cecilio, para Rodrigo. Rodrigo Rojas, ¡gool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el reboteño! ¡Rrrr! Rodrigo Rojas, fantástica jugada. Se asociaron, los que saben, toco Cecilio. Devolvió esa pelota estupendamente. Rodrigo Rojas, doble pared y el puntazo bajo para abatir al buen arquero Escobar. Lo empató Cerro Porteño, lo empató Rodrigo Rojas. Matías Rojas, Rojas observa, Rojas levanta. Va a buscar dentro del área Junior Alonso, el remate. Escobar, qué atacada de Escobar. Increíble lo que sacó Escobar. Parecía gol de la victoria de Cerro Porteño. Extraordinario Escobar. Metió la mano de tenista cerca del caño izquierdo. Y el partido continúa uno a uno. Corner para General Caballero. Golpe de cabeza. 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 Caballero de cabeza Corner con Roja Apareció Caballero para Metido por el medio Ganarle a todos en el salto En verdad, solito Sin marca, logra conectar La manda adentro General Caballero a poco del final Vuelve a ponerse en ventaja General Caballero 2 Cerro Porteño 1 Van 43 Matías Rojas prepara el centro Espera Beltrán, espera Ortigosa Va Beltrán, cabeceo, el arquero Escobar, Escobar No tengo ya que preguntar Quien es la figura del partido Escobar la sacó al corner Totalmente de acuerdo porque aquí Ha salvado no solo un gol, dos goles Ha sacado allí desde la línea prácticamente Rubén Escobar Convirtiéndose así en la figura Señores, es el final Ganó General Caballero, gran triunfo Del equipo de Bobadilla Que sigue fuera de la zona Del descenso directo General Caballero frenando El ascenso de Cerro Porteño General Caballero 2 Cerro Porteño 1